Hola a todos. Bueno, este es un ejemplo, no el único, ni siquiera el primero, donde un tribunal decide notificar el traslado de demanda mediante un oficial notificador ad hoc. Este es un caso del Tribunal de Trabajo número 4 de Mar del Plata, de fecha 30 de junio del 2020, y acá aceptan la solicitud de la parte actora y bajo responsabilidad de ella, autorizan el diligenciamiento de las cédulas de traslado de demanda mediante un oficial notificador ad hoc, que ha sido en este caso propuesta por la actora, quien deberá aceptar el cargo por medios electrónicos. Y se le hace saber al oficial ad hoc que para el diligenciamiento de las cédulas en cuestión deberá ajustar el procedimiento a las prescripciones de la acordada 3397 e informar el resultado de la diligencia a estas actuaciones por las vías telemáticas existentes. Lo interesante de esto es que algunos jueces, algunos tribunales, están ante la situación de pandemia, de aislamiento social obligatorio, de cuarentena, están tomando medidas tendientes a avanzar en los procesos a pesar de las restricciones impuestas por esta cuarentena, a pesar de que las oficinas de notificaciones solo están funcionando para casos urgentes, y se adopta esta solución, esta solución que es la del oficial notificador ad hoc, que en este caso es otro abogado que se va a encargar de realizar esta diligencia. Si bien algunos tribunales han adoptado esta medida, otros se muestran renuentes a hacerlo. ¿Por qué? Porque el código procesal no lo establece, no lo permite, por decirlo así, de manera expresa. Sin embargo, vamos a ver que hay antecedentes al respecto. Y además, desde un punto de vista de la finalidad de la norma, no tiene mucho sentido prohibir que esta tarea la puedan realizar abogados. Por la especial capacitación que tenemos como profesionales de derecho y por el juramento que hemos hecho a la hora de recibirnos y ante el respectivo colegio departamental. Si en otros casos, como vamos a ver, se admite, se autoriza el funcionamiento de oficiales notificadores ad hoc u oficiales de justicia ad hoc, ¿por qué no en esta situación? Y no solamente dentro de este marco de pandemia, sino en la pospandemia y como forma de agilizar las notificaciones. Porque todos sabemos, todos los abogados sabemos, que una enorme parte del tiempo del proceso lo insumen las notificaciones, fundamentalmente las notificaciones de traslado de demanda. Entonces, esta solución no solamente resultaría muy útil para esta época de pandemia y de cuarentena, sino a posteriori, para cuando volvamos a la normalidad o a la nueva normalidad. Y esta solución está siendo propuesta por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y por los colegios departamentales, como tendremos por oportunidad de ver inmediatamente. Precisamente, una de las propuestas del Colproba y de los colegios departamentales, una de las propuestas que el Colproba le acercó a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, es el mecanismo de notificaciones ad hoc, para que se actúe en colaboración con las oficinas de mandamientos y notificaciones de la Suprema Corte. Este régimen sería la opción del propio profesional. Opcional para el profesional que se inscriba como notificador ad hoc y también opcional para el profesional que inicie la causa o deba notificar otras etapas procesales por esta vía. Y el proyecto, la propuesta del Colproba, muestra los antecedentes normativos. Por ejemplo, en la ley 13.406, en el artículo 24 de esa ley 13.406, que habla del procedimiento de apremio, el cobro judicial de los créditos fiscales, ahí se establece la posibilidad de nombrar notificadores ad hoc que pueden llevar adelante la notificación de la intimación de pago. Y ahí pueden ser abogados o ni siquiera es necesario que sean abogados estos notificadores ad hoc. Estamos hablando de la intimación de pago. Y también tenemos un antecedente en la ley de mediación provincial, en el artículo 10, que establece también una suerte de régimen de notificadora ad hoc de la mediación. Y saliendo del ámbito provincial, no nos olvidemos de la ley 24.441, La ley que, entre otras cosas, establece el denominado régimen especial de ejecución de hipotecas o, en mi opinión mal llamado, régimen extrajudicial de ejecución hipotecaria. Ahí se prevé que el actor, el acreedor, puede designar un escribano para que constate el estado de ocupación del inmueble y el estado físico en que se encuentra el inmueble y, además, va a tener facultades, incluso, de realizar el lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública, o sea, pudiendo solicitar el auxilio de la fuerza pública. Y la gran pregunta es, ¿por qué puede ser oficial de justicia, en ese caso, ad hoc, un escribano y no podemos serlo los abogados? La designación de oficial ad hoc es la que inviste a la persona de la función pública. Y es un cargo que importa enorme responsabilidad, pero para ese cargo está igualmente calificado el abogado como el escribano, dado que ambos son profesionales del derecho y, en el caso del abogado, también ha hecho un juramento de respetar las leyes y la Constitución Nacional, por lo cual es un prejuicio pensar que va a actuar con falta de imparcialidad o que puede realizar algún tipo de maniobra ese oficial notificador que perjudique el derecho de defensa de la parte que va a ser notificada. Es un prejuicio y hasta diría un insulto para los que realizamos esta tarea y ejercemos esta profesión. Y hablando de antecedentes, vamos a ver brevemente un antecedente judicial que sirvió, entre otros, de base para esta propuesta que Colproba elevó a la Suprema Corte de la provincia. El juzgado número 2 en lo civil y comercial de Azul, a cargo del doctor Rodrigo Bionda, es probablemente el pionero en este mecanismo de oficiales notificadores ad hoc. Esto que estamos viendo es un video que ellos mismos han armado para difundir el sistema propuesto, mostrando la resolución en la cual designan un oficial notificador y cuál es el procedimiento, y explicando cómo es el sistema. El letrado podrá proponer un oficial de justicia o un oficial notificador ad hoc, que sea un profesional de la matrícula. Tiene las atribuciones y responsabilidades de la acordada 3397, que regula el régimen de notificaciones. Acá nos dice cómo se tiene que aceptar el cargo, denunciar el domicilio, cómo informar el diligenciamiento. Se reitera que queda como depositario del documento original, el notificador, y hasta se establece la regulación por sus tareas. Esto no es ciencia ficción. Esto ya se está haciendo en el caso de ese juzgado. Esperemos que este ejemplo del tribunal marplatense y del juzgado número 2 de Azul se extienda a la mayor cantidad de juzgados en la provincia de Buenos Aires, o a todos, ese sería el ideal, y que se acepte la propuesta que ha hecho Colproba. En el Departamento Judicial Morón, varios juzgados van a comenzar con este mecanismo de notificaciones a partir del 3 de agosto. Hacemos votos porque el resto se une a esta iniciativa. Porque no hay que olvidarse que dentro de las facultades que tienen los jueces, conforme al código procesal, está la de tomar medidas a fin de evitar la paralización del proceso. Y no tiene demasiado sentido permitir la presentación de demandas por vía electrónica y que luego el proceso quede paralizado porque no se puede notificar el traslado de la demanda. Espero que se haya entendido esto que estuvimos intentando exponer y como siempre digo, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.